Es imposible detenerla Y es la mejor La revolución Abusadora, abusadora, abusadora Bendita sea la hora en que te encontré Abusadora, abusadora, abusadora Bendita sea la hora en que te encontré Víctor Paz ¿Hace calor? El abismo subiendo el vapor ¿Quiénes son? Los líderes Hace calor El abismo subiendo el vapor La revolución Se asciende Caliente ¿Quiénes son? 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 ¿Quiénes son?